¡Vamos a arrancar el día domingo 31 con el sexto Duatroneros de Malvinas! Como todos los años consiste en ciclismo y pedestre, en donde cada competidor se lleva de regalo la remera que participa como insignia del Duatron, una medalla y se le entrega premio hasta el quinto puesto de cada categoría. Se hace todo alrededor del monumento a los caídos. Ya prácticamente este sábado se entregan casi tan cubiertos los cupos, este sábado se entrega el kit completo a cada competidor. Así que lo esperamos el domingo a partir de las 9.30, queremos estar largando la competencia a las 10 de la mañana, cosa que ya está cerca del medalla y ya está terminando con eso. Y que este año las entregas de premios sea dentro del monumento y que tenga como fondo principal nuestro querido monumento, que es el primero que se inauguró en Argentina. El día primero, la tradicional caminata vigilia, que este año va a tener un condimento especial. Las invitaciones que hay, se ha invitado a la policía montada, va a la Federación Gaúcha como siempre, nos va a acompañar la Virgen, que esta vez va a abrir la caminata a la Virgen de San Nicolás. Hay idea de un grupo de jóvenes de llevar 649 velas en el transcurso de la caminata. Y el característico, cuando llegamos al monumento, para dar comienzo a la vigila, que está la banda de música, como hacemos todos los años, después la misa de campaña, el chocolate patrio. Y algo muy fundamental que va a haber este año, si el tiempo nos permite. Hay 5 grupos folclóricos que quieren rendir homenaje a los héroes de Malvina. Entre ellos está el grupo de herencia, los orzales, las voces de señal, Contalba y su banda, un grupo de tonadas mendocinas, igual que un grupo de semineristas, que quieren sumarse. Bueno, sí que ahora hemos cambiado un escenario para que grupos folclóricos le puedan rendir el homenaje que ellos quieren también a nuestros héroes de Malvina. Y vamos a culminar el día, ahí vamos a hacer un gran fogón patriótico, que venimos amagando varios años, y lo vamos a hacer. El martes 2, con los actos protocolares, los actos centrales, que va a ser a partir de las 10 de la mañana, donde contamos con la presencia de todas las autoridades, de todo el pueblo de San Rafael.